Así que bueno, acá tengo a Eric Krayasic y quiero contar un poquitito así sobre él, sé que él nos va a hablar un poco más detrás de todo, pero Eric Krayasic es coaching vocal, es coach vocal, es pastor misionero, vocalista de la banda Grifo acá en Paraguay, es conferencista, compositor, ensamblador de bandas musicales, actualmente está como vocal coach en School of Rock, que es una franquicia de Estados Unidos, no sé si lo pronuncié bien, está casado con Daniela, tiene dos hijos, Dana y Bastian, y es parte, miembro y del staff de Más Que Vencedores, así que bienvenido Eric, gracias, es una honra poder tenerte acá, pero hoy queremos conocer un poco más de vos en cuanto a cómo inició todo tu pasión por la música, porque sabemos que detrás de Grifo y detrás de todo lo que hacen Más Que Vencedores hay una historia, Eric. Bueno, la verdad que Grifo inicia en Instituto Canción allá por el año 2007, nos conocimos con un par de compañeros, mis hermanos, yo puedo decir que cuando Dios une amistades y uno las cuida, hay que aprender a cuidar y a cultivar amistades, dejar de lado esa famosa frase de nivel los perros, ¿verdad? Y realmente valorar y honrar a la gente que Dios pone a tu lado, y para mí es una honra haber tenido y tener esa clase de amigos, como en aquel entonces Luis, Abel, Gustavo Martínez, alias Loco No, David Díaz, que ahora está en Perú, está pastoreando en Perú. Hoy en día estamos los tres, nada más, con Luis, con Abel, Johnny Riveros también, que es un pilar muy fuerte, Johnny Riveros toca el piano, es un ministro tremendo y forma parte del equipo, es un gran amigo también. La verdad que haber tenido amistad con ellos y haber craneado, soñado en su momento con Grifo, porque lo metimos en oración, lo metimos a cultivar ahí con el Señor, si era un sueño de él o era simplemente una idea humana, ¿no? La palabra de Dios dice claramente que si Dios no edifica, en vano trabajan los que están edificando la casa, o sea, si Dios no está ahí, es de balde. Y tuvimos un sueño, tuvimos una corazonada, ¿no? Una visión musical, y bueno, Dios confirmó, y eso ha persistido a través de los años, tuvimos mil problemas. De hecho, si ustedes investigan un poquito en Spotify o en YouTube, no tenemos mucho material, y es toda una respuesta tenemos para eso, es porque hemos tenido muchas dificultades, se nos han presentado muchas barreras, y una de las barreras es el costo de la excelencia, el costo de hacer las cosas verdaderamente para la gloria de Dios. ¿Viste esas hermanas que en la iglesia decían, hermano, voy a pasar a cantar un corito para la gloria de Dios, ¿verdad? Y usted no escuche mi voz, porque Dios escucha el corazón. ¿Amén, hermano? Amén, amén, le respondían todos, ¿verdad? Y la hermana cantaba. ¿Amén? La hermana cantaba y, mamá querida, ajá, te tenía que tapar los oídos, y si tenías pesadillas era con el alarido de la hermana, ¿verdad? Entonces, con esa frase de, es para la gloria de Dios, hemos hecho un montón de mediocridades, y yo creo que si es para la gloria de Dios, tenés que dar el mejor esfuerzo, tenés que dar el mejor esfuerzo, lo mejor, todo lo que esté a tu alcance. Quizás si te ponés a comprar, decís, loco, pero no tengo los ingresos de Marcos Witt, y los contactos de Marcos Witt, no puede hacer un disco como el de Marcos. No, 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 me refiero a esto, el máximo esfuerzo con lo que vos tengas en el momento que lo tenés, hacer lo mejor que puedas. Yo hoy escucho el material, los materiales que hemos sacado, y yo quedo conforme porque digo, dimos lo mejor, y quizás los materiales que grabamos hoy suenan mejor que los anteriores, pero gracias a Dios no tenemos en nosotros ese reparo de decir, podría haber sido mejor, porque realmente dimos todo, dimos lo mejor. Entonces, esa es una de las metas que nos hemos puesto allá, ya hace años atrás cuando todo empezó, Señor que sea para tu gloria. Y si tenemos, Marcos Witt dijo una vez en una conferencia, dijo, más vale sacar un disco, en aquel tiempo se hablaban de discos, ¿te acordás? Hoy en día cambió la cosa, pero dijo esto, más vale sacar un disco, excelente, que cien mediocres. Y ahí lo dejó picando a todos. Terrible, terrible. Y la excelencia me queda, vos sabés, y los que son músicos saben, la excelencia te cuesta plata, te cuesta dinero. Y no puedes hacerte el pobrecito y andar mendigando dinero por todos lados, sino esperar el tiempo, ser valiente, trabajar por lo que vos estás soñando, y creer que Dios va a abrir las puertas para lo que un día vos dijiste que comenzaba como un sueño de Dios. Y así comenzó Grifo. Guau, qué locura todo lo que acabas de transmitir, y justamente lo que hablabas de que a veces también, o sea, lo que vemos en la actualidad y en mucho es que por apresurarnos a veces hacemos algo mediocre, ¿no? A veces por apresurarnos, por no prepararnos, digamos, no llegamos a dar esa mayor excelencia. Y qué inspiradora historia esto, ¿no? Hablar detrás de lo que es Grifo, sabiendo que está hace años, pero hay una respuesta de todo lo que vienen haciendo. Y de verdad, hoy vemos los materiales de Grifo y tienen un peso, ¿no? Tienen un peso que es más allá detrás de solamente la música. Y creo que eso es increíble. Contanos, Eric, también esto de que bien nació Grifo acá, pero soy argentino, pero está viviendo en Paraguay. Contanos también un poco qué tan difícil fue el hecho de dejar todo en Argentina para estar hoy en Paraguay y todo lo que Dios fue abriendo estando acá. Bueno, comencé a cantar en la iglesia, en el corito de la iglesia, a los siete años. Ya me pusieron ahí a cantar en el coro, la tía Mirta, Mirta Villalba de Bermúdez, a quien le mando un abrazo gigante. Comenzaron mis andanzas ya de niño, mis andanzas. Ya de niño, ¿no? Pero tenía otras cosas en mi cabeza. Tenía el fútbol, me gusta mucho el fútbol, amo el fútbol. Y luché mucho y quería dedicarme a eso, pero el propósito de Dios era otro. Ahí mamá también tuvo mucho que ver, que no me permitió progresar en el mundo del fútbol. Realmente por su culpa estoy acá, gloria a Dios. Porque mamá me decía, vos sos un ministro de Dios, vos sos un siervo de Dios. Paréntesis, paréntesis. ¿Puedes servir a través del fútbol también? Claro que sí. Yo entiendo que Dios, a través de los tiempos, va acomodando las cosas. Y mamá tenía, en esencia, lo que quizás no lo sabía explicar, lo que yo estoy haciendo hoy. Y se lo agradezco, ¿verdad? Después, con respecto a los campamentos y todo eso, comencé como a rodearme de músicos. Ahí, Eber, Elías. Siempre es bueno acordarse de la gente con la que empezaste y honrarlos. Ahí, Pelfo, amigos, Fernando Jara, Jorge Villalba, gente que me bendijo mucho, que me dio la oportunidad de dirigir la alabanza y que decían, loco, tenés algo fuerte a través de esto. Y comencé a soñar con la música, entonces, a los 12 años aproximadamente. Y la iglesia es un semillero, ¿ah? La iglesia es un semillero. La iglesia es... La iglesia local donde vos estás puede ser el comienzo de un gran recorrido a través de los años. Si no, preguntarle a Whitney Houston, preguntarle a Michael Jackson si la iglesia no es un gran semillero. Preguntarle a Elvis Presley si la iglesia no es un gran semillero. Sí, terminaron mal, pero vos no vas a terminar mal. Si vos estás soñando realmente glorificar a Dios, no tenés por qué terminar como ellos. Cerramos paréntesis. Y comencé. Pero ¿sabés qué pasa? La música está como muy... como puesta ahí en un rincón, ¿no? Es como que te comparan. Cuando vos decís quiero ser músico, automáticamente los que te conocen te comparan con el borracho que los domingos a la tarde saca la acústica de cuatro cuerdas irrumbrada que si se llega a cortar se muere de tétano, ¿verdad? Y comienza a cantar borracho y canta y súper desafinado. Claro, si te comparan con él no tenés futuro. Claro. Si te comparan con músicos mediocrinos no tenés futuro. Pero necesitamos gente que crea de verdad en aquellos que tienen un deseo genuino de ser músicos profesionales y comparar a esos músicos de nuestra iglesia local con grandes músicos conocidos hoy en día como Marcos Witt, como Evan Kraft, como Redimidos. ¿Por qué no? Si se ponen las pilas y se disciplinan pueden llegar lejos. Pero bueno, a mí me... a mí, por más que creían y todo y había linda voz, bueno, estudia ahora. Estudia en la universidad. Y terminé la secundaria y con todas las presiones me fui a estudiar farmacia en Sáenz Peña, el corazón de Chaco, ahí en el norte argentino. Y ese año que me fui a estudiar yo no podía, viejo. Y estudiaba y me iba bien química, matemática, biología, física y me iba súper bien. Pero me acostaba súper angustiado porque yo sabía que Dios tenía otro plan. Claro. Que Dios tenía otro plan, otro plan, no solamente musical, sino ministerial y eso quemaba mi corazón. Noches enteras sin dormir, noches enteras peleándome conmigo mismo, peleándome con Dios, preguntándole a Dios por qué no le habla a mis padres, a mamá, a la abuela, por qué no les habla y no les dice él para que ellos me apoyen. Pero a veces Dios necesita probar nuestro corazón y si hay valentía y si tenemos lo que se necesita para poder romper ciertas barreras que se van a romper si te animás. Fíjate, hay un versículo en la Biblia, Jesús mismo dice pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y la tercera es llamad y se os abrirá. Son tres niveles y son tres situaciones distintas las que el Señor describe. Hay cosas que vas a pedir y se te van a dar automáticamente. Hay otras que vas a tener que esforzarte y vos buscar y cuando busques vas a hallar. Y la tercera hay puertas a las cuales vas a tener que llamar. Vencer el orgullo propio, humillarte y llamar a esas puertas. Cuando llames se te va a abrir. ¿Me pueden abrir? No, no, no. Esta puerta necesita ser golpeada. No pidas. ¿Me pueden abrir? No, no, no. Es una puerta. Tenés que golpearla. Ya encontré la puerta. ¿Me pueden abrir? ¿Ya buscaste la puerta? ¿La hallaste? Bien, ahora golpeala. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. Son niveles de osadía. Son niveles de fe. Son niveles de crecimiento. Y yo pedí mucho tiempo. Se me dio. Busqué mi camino, el sendero que Dios quería. Lo hallé. Pero ahora había una puerta que yo debía golpear. La puerta del propósito. La puerta del llamado. La puerta de la visión. Y loco la golpeé. ¿Sabés qué hice? Un día me fui. Una noche estaba Javier Varela en Sáenz Peña. Le mando un abrazo a Javi si está viendo esta parte. Si no, lo voy a copiar después y se lo mando. Y él predicó esa noche sobre visión y propósito. Pan y leche. Pan y leche. Algo básico. Visión y propósito. Yo fui el primero en pasar al frente cuando terminó el llamado y lloraba como un condenado a muerte. Y esa noche yo decidí algo. Número uno, renunciar a la residencia que me había dado el gobierno para yo estudiar. Decidí renunciar a mi pieza. Decidí ir en contra de muchos miedos de mi familia. Y decidí quedarme en la calle literalmente. Y me jugué. Cuando yo tomé esa decisión esa noche, yo tenía todo un panorama negro por delante. Esto parece una película. Al siguiente día en la mañana yo encuentro una carta debajo de mi almohada que mamá me había dejado. Y la carta decía esto me pasó a mí. No tiene por qué pasarte algo así. Oh, qué drosa la historia. No tiene por qué ser una historia grandiosa. Pero esto es lo que me pasó a mí. ¿Sí? Por eso lo cuento. Viste que están los que se comparan. Ay, nadie me dejó una carta. No, 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 no te compares. La carta decía la decisión que tome, yo la voy a apoyar. Yo voy y renuncio. Se me rió el coordinador de las habitaciones. Se me rió. ¿Y qué va a hacer? Me dijo. Y renuncio. Renuncio a la casa. Renuncio a todo. Quemé los barcos. Se rió. Bueno, dame la llave. Y me quedé con las valijas afuera. Me quedé con las valijas afuera. Pero a partir de ahí comienza toda una travesía. Y entendía que debía prepararme. Y hasta hoy sigo estudiando y me sigo preparando tanto ministerial como musicalmente. y no quiero dejar de crecer porque somos árboles plantados junto a corrientes de agua. No dejamos de crecer. No dejamos de dar fruto. No estamos muertos. Así que no hay que parar. No hay que frenar. Y me jugué. Ese año que renuncié comencé en Canción Argentina y el siguiente año estaba acá en Paraguay ya hace 14 años que estoy en Paraguay. Abrazamos esta nación como propia. Amamos esta nación. Amamos los colores, a la gente, la comida de esta nación. Amamos, amamos este lugar. Un misionero inglés cuando falleció su cuerpo fue enterrado en Inglaterra pero su corazón fue enterrado en África. No recuerdo bien el país en el que él servía en África porque África es un continente pero su corazón fue enterrado en el país donde él servía. Y yo creo que es eso lo que nos pasa a nosotros con Paraguay. Quizás mi cuerpo va a ser enterrado en Argentina pero mi corazón tiene que ser enterrado acá porque amamos esta nación. Así que eso. Te hice toda una síntesis rápida y acá estamos. Wow, Erick, de verdad, impresionante. Me estaba acordando nomás de que una vez cuando estuvimos viajando a Argentina con Grifo, me acuerdo que nos mostraste qué lindo viaje ese, qué lindo viaje ese. Sí, me acuerdo que nos mostraste que una farmacia dijiste, yo hubiera estado allá si no hubiera sido valiente. Te imaginabas con un guardapolvo blanco ahí. Sí, señor. Sí, así mismo lo dijiste. Y un profeno 600. Esa onda. Pero qué es loco, Erick, poder conocer detrás de toda tu historia. Mira, nos pasaríamos toda la noche charlando y me emociona poder conocer más y más de esto y hay muchísimo por contar, historias, cuando grabamos Reyes Majestad y tantos otros. Pero de verdad nos encantaría y como te decía Claudio un día tenerte acá con nosotros en Encarnación y ahí poder compartir mucho más. Así que, bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que terminar este segmento y te agradecemos demasiado por lo que acabas de impartirnos, por lo que acabas de transmitirnos el mensaje. Sé que a muchas personas les llegó así personalmente, así, allá en el corazón, ¿verdad? Y así que, nada, Erick, te agradezco por tu tiempo, gracias por estar, de verdad, gracias por hacer un espacio en tu agenda que sé que está cargadísimo, pero hoy poder tener la casa un privilegio y gracias por contarnos todo esto y esperamos pronto tenerte acá en Encarnación. Claro, amigos, gracias, gracias por la invitación y acá estamos para servirles.